¡Ah! ¡Qué increíble noche! ¡Está siendo una noche espectacular para un vampiro como yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Las tiendas todas cerraditas, no hay nadie lloviendo y como soy impermeable, yo nunca me mojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren todo esto! Acá tenemos donde pasan niños corriendo y golpeándose y saliéndole mucha, mucha sangre y eso me encanta. A ver, ¿qué hay por aquí? Podemos ver a... ¡Mmm! Aquí, oye, huele muy bien en esta casa, pero... Oye, este... este lo... es increíble, es algo fuera de lo común, o sea, huele muy bien. A ver, ¿y qué es lo que huele tan bien? Si se puede saber... ¡Hay alguien! ¡Hay una niña ahí durmiendo! ¡Santa madre de Dios, es bellísima! A ver, a ver, a ver, vamos a entrar por esto que los humanos llaman puerta, pero... ¿Cómo se abre? Entro por aquí, la empuja... ¡Ah! Así se abre. Ok, ok, perfecto. ¡Ya hemos entrado! Ahora tenemos que ver cómo duerme esa cosa que huele tan bien. ¡Es una niña muy bonita! ¡Mírala! ¡No tendrá fío, no se está arropando! ¡Pobrecilla! Está tronando muy duro. A lo mejor se despierta. Pero, qué bonita que es. ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será su nombre? ¡Está preciosa! A ver, por lo que yo veo... ¡Mmm! Y tiene un cuello bastante jugoso. ¡Ay, se muevió! ¡Se muevió! ¡Se muevió! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A lo mejor fue imaginación mía. Ahí está. Tengo la boca seco ya por algo de bebé. ¿Va a tomar algo? ¿Qué tomarán los humanos? ¿Sangre también? A ver. ¿Qué va a tomar? A ver, enciendo la llave. ¡Está tomando agua ahí de la llave! ¡Debe tener un estómago de hierro! ¡Es perfecta para mí! ¡Es increíble! ¡Mírala! ¡No le da miedo nada! ¡Si no le da miedo tomar agua de la llave! ¡No le daré miedo yo! No me voy a presentar a ella. ¿Cómo se llamará? ¿Qué le tengo que decir? A ver. A la cama. ¿Y se vuelve a dormir normal? A ver, a ver. ¿Cómo me lo presenté? Tengo que darle una buena impresión, chicos. ¿Cómo me lo puedo presentar a esta humana tan bonita? Dejen acá en los comentarios. ¿Qué le puedo decir? Hola, chiqui baby. No, no, no. Así no. Hola, chiquita. No, no, no. Hola, humana. No, tampoco. Hola, tu sangre roja. No, no, no. Así tampoco. Manjar. No. ¿Comida? No, no, no. No me lo puedo presentar como mi comida. ¿Qué le puedo decir para impresionarla? Ya sé. Eh, yo no voy a, voy a meterme aquí y le voy a tocar la cabeza. Oye. Eh, mamá. Me dio miedo. ¿Qué pasó? No era yo, no era yo, no era yo. Ay, creo que estos sueños me están pegando muy fuerte. ¿Cómo? Sentí que alguien me tocaba la cabeza. No, no era nadie. ¿Qué? Ay, creo que estoy delirando. Tras del hecho de que me dan miedo las tormentas. Sí, estaba cayendo mucha tormenta. Ten cuidado. ¿Eh? ¿Quién me escondió? Nadie. ¿Quién hay ahí fuera? Nadie. Ah, 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 bueno. Se acosó de mí otra vez. Perfecto. No me descubrió, chicos. Lo único que tengo que hacer es volver a intentar hablar con ella. ¿Cómo la puedo despertar sin que mis nervios no me alteren? Le puedo decir, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Así. Perfecto. Y ella me respondería. Voy a hacer una prueba. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como si le hubiera hablado. Eh, ¿qué? ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Ah! 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 Eh, soy... Hola, ¿qué? Soy yo, soy... O, 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 un chico que, que te estaba viendo. No soy nadie más. No, no te preocupes. No grites así. Tranquila. No, espera, 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 espera. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ese quién es? Pero sí No te preocupes, yo no te voy a hacer eso Yo solo quería decirte que iba pasando por ahí de noche En mi paseo nocturno Era tu mamá ¿Qué hacía tu mamá, ahí? Yo lo sé ¿Qué le hiciste a tu mamá? ¡Yo nada! Dios mío, es una loca Tengo que salir de aquí, pronto No, yo soy la que tiene que salir de aquí No, yo voy a ser el que va a salir de aquí No, yo voy a salir de acá No, pues salimos los dos entonces Entonces, pues sí, tú, pero yo me quedo Yo también me voy a quedar, yo no voy a quedarme afuera No, porque me da miedo No, a mí también me da miedo quedarme ahí solo No, 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 me vas a acompañar Ay, que me da miedo y tormenta No, 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 si me da miedo es que yo me voy a quedar aquí hasta que se haga de día Ah, no, pero de día me muero Eh, bueno, a mí me da igual, así que Ajá, bueno, me voy a quedar aquí, ¿ok? ¿Quién eres tú? Ajá ¿Por qué tienes esos colmillos tan largos? Tengo unos pequeños colmillitos, ¿no te gustan? Son unos colmillos de vampiro, bebé Y esos ojos tan grandes Ah, bueno, mis ojos son un desarrollo del 30% de lo que soy ahora mismo Aún me falta un 60% o 90% o 70% Y esas garras tan largas Estas garras son para arañarte mejor, mira a ti ¿Viste? Pero para rasgar las pantas también funciona muy bien A ver, espera, me pica ahí ¿Viste? Sí, sí, Rafael ¿Has visto? Soy todo un vampiro profesional Me gustaste un montón porque tu olor es único Se te ve diferente y se cuella para morderse Sí Yo no quiero que me mueras porque tu mamá me va a cometer un mamito Y luego no podría ir a la playa cuando haga un buen día Pero no está mal ser un vampiro Te vas a volver inmortal como yo Pero, sí, soy inmortal ¿Qué importante tendría la vida entonces? Mucho, tendrías que alimentarte de sangre y hacer sufrir a la gente, imagínate ¡No, yo no quiero! ¿Qué? No, no, soy malvado, soy una cosa malvada Pero sí es muy bueno Estamos en la tentación No, 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 es muy bueno Imagínate corriendo siempre por tu culpa ¡Ay, yo voy a auxiliar! Yo no quería y uno lo muerde y ya está Y luego se lo come ¡No, yo no me quiero comer a nadie! ¿En serio? Yo creo que te iba al ritmo Pero está bien chido, Catanuncia Ah, por cierto ¡Ay, ya no sé! Sé que se llama Catanuncia, ¿eh? Bueno, lo decía arriba Y este computador de aquí dice Catanuncia ¡Toma lo estupides! Que tengo un canal de YouTube ¡Por eso! Porque ya casi llegas a la misión de suscriptores ¡Yay! ¡Yay! ¡Cuál es tan poco! Todo el mundo se suscribe Puede llegar hasta mañana mismo Entonces, vaya a todos Suscribanse, señora Sí Van a tener una cita conmigo Lo primero que hay que hacer Especial Y admirar el día ¿Qué está haciendo? Está lloviendo horrible Es un buen día ¿Qué voy a mojar? No pasa nada Es un buen día Para un vampiro Mira ¡Ay, qué rico huele! ¡Está muy frío! ¡Ay, cómo que está muy frío! Espera Acá huele algo más Huele Huele como que me puedo ¿Y ese caminito? Acá al camino ¿Ese? A ver Huele a caca Sabe a caca Definitivamente es caca ¡Qué asco! La chompaste No es mía Pero mira No te preocupes Acá En esta pocaza de acá Puedo reponer fuerzas Hay alguien durmiendo Y me la puedo comer ¡No! ¡Oye, no! Pero yo conozco a esa persona ¿Quién es? ¡Es Pami! ¿Y tú crees que su sangre Sepa rico? Pues Supongo que sí Ah, bueno Entonces me la voy a comer ¡No! ¡No te la comas! Pero si su sangre sabe a rica ¿Por qué no me lo puedo comer? ¡No! Huele a patas Y Y Y Es feo Es una sangre muy fea De estas que salen a hierro oxidado Patas Patas Ay, no, ya te aviste ¿En serio eso es tan feo? Sí Pero bueno Si tú creas Yo te espero No, no pasa nada No, no, no No la voy a probar Te voy a hacer caso Pero me gustaría pedirte un favor ¿Qué? Quiero que domines Toda la noche conmigo Y seas mi esposa Humana ¿No quieres comer helado conmigo? Sí, quiero comer helado A ver ¿Y dónde hay helado? Aquí ¡Heladero! ¡Aaah! ¡Me mordió! ¡Mi patito! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Vampiro! ¡Sí! 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 ¡Olé, olé, olé! Bueno, cuídate, nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Como siempre, un video más arreglado gracias a Juan Chistico Vampiro. Y el que no, deje un like. Voy a jalarle las patas. Así que no se les olvide. ¡Adiós!